Están temblando desde los mercados, tienen miedo, la alta y baja burguesía, tienen miedo, tu pueblo organizado tiene miedo y están teniendo su caída. Miedo a despertar cada mañana, cada vez es más difícil pelear por una causa, siento miedo al rechazo de la gente, sonrío con sus gracias aunque sean deprimentes, miedo a mostrar mis ideales porque sé que nos vigilan con las redes sociales, siento miedo a ser un activista porque los medios fascistas nos llaman terroristas, miedo que es el miedo y por qué me paraliza cuando hay tantos motivos para que la lucha siga, cuando siento que vivimos un sistema genocida aplastando a los más débiles, robándoles la vida, ahora veo más que nunca la realidad forzada, los medios distan mucho de las vidas cotidianas, ahora veo más que nunca que tenemos un deber, clase obrera unida, tomemos el poder, ya no tengo miedo porque solo siento rabia al perder la dignidad, un deber recuperarla, testigos de su estafa, venceremos nuestro miedo, es hora de plantarse y terminar con este juego. Tienen miedo, miedo, a un pueblo sin cadenas, a que luchen sin aliento mientras suenan las sirenas, tienen miedo, miedo, y bien que deberían batallas de corazones contra conciencias vacías, tienen miedo, miedo, a un pueblo sin cadenas, a que luchen sin aliento mientras suenan las sirenas, tienen miedo, miedo, y bien que deberían batallas de corazones contra conciencias vacías. Vivo al banquero vendiendo un mundo nuevo, compro y no puedo, es todo por el dinero, es solo miedo a terminar como Cristo y sin hacer milagros, en casa de los viejos hasta los 35 años, miedo al ladrón obligado a robar por hambre, estar tan pobre que no tener nada que darle, de ser culpable, de no luchar por mis ideales, del futuro en que los hijos vivan peor que los padres, miedo a petarme el cinturón y quedarme sin aire, y el tocó bajarse el pantalón, no importamos a nadie, la fea del baile, pero salimos de la inopia, mañana a robar un banco y serán defensa propia, y el trabajo es un derecho, no un privilegio, como lo es tener un techo o al ir al colegio, con miedo unas veces se gana, otras se aprende, como Cuba se levantó, una lección para mi gente, un pueblo salzó y tembló hasta el dirigente, sin miedo, aquí no tiene que ser diferente, lucha fuerte, no pierdes nada, puedes creerlo, solo el que más posee, más miedo tiene de perderlo, tiene miedo a un pueblo sin cadenas a que luchen sin aliento mientras suenan las sirenas, nos tiene miedo y bien que deberían batallas de corazones contra conciencias vacías, tiene miedo a un pueblo sin cadenas a que luchen sin aliento mientras suenan las sirenas, nos tiene miedo y bien que deberían batallas de corazones contra conciencias vacías, su poder despertad, nos tiene alienados, escucha, se oyen gritos en En las calles, ellos están pensando que nos tienen consolados Y acabará como en Versalles Chagüen el terror de un pueblo soberano que hoy entorra su temor La avaricia de un dinero fomentado por la envidia No se puede comparar a temer por tu familia Ellos tienen los valvos, la policía Nosotros afilamos con la rabia vuestras guillotinas Y queman con el poder sindical Con el lema del obrero no se vende al capitán Y les molesta que nos vayamos de su brazo Nos hablan de democracia y nos convencen a porrazos Intentan coaccionarnos aplastando el altruismo Pero están perdiendo el culo por llamarnos terrorismo Les lanzamos por la proa Está temblando el suelo en la zarzúa y la moncloa En Washington, Pusela y en las cubes del G20 Con los soberanos victoriosos y no se vende Luchamos contra corazones de hielo Ellos tienen miedo a que perdamos nuestro miedo No tenemos miedo a su poder y no penancia Con un pueblo soberano ante esta falsa burocracia Luchamos contra corazones de hielo Ellos tienen miedo a que perdamos nuestro miedo No tenemos miedo a su poder y no penancia Con un pueblo soberano ante esta falsa burocracia Tienen miedo a un pueblo sin cadenas A que luchen sin aliento mientras suenan las sirenas Y bien que deberían batallar de corazones contra conciencias vacías Tienen miedo a un pueblo sin cadenas Han abierto las jaulas y hasta suelta las pieras Y bien que deberían se acabó mirar al suelo Se acabó vivir de rodillas